Con la ternura suprema Dedico mi humilde canto A mi madrecita buena La de la amor pura y santo Ella que con sus calicias Ha hecho que mi existencia Se volará de delicia Cuando un niño es su inocencia Por eso yo elevo Mi cantar a Dios Y con él mi ruego Para que preguie su amor Amor que en el mundo Otro igual no habrá Porque es tan profundo Que por siempre reinará En mis horas no hay tristeza Si te veo, madre mía Soy feliz cuando me besas Que bebozo de alegría No quisiera verme nunca Cuerpo a no de tu ternura Pues sería mi vida trunca Es dichada y sin consulta Con eso yo elevo Y cantar a no de tu ternura Y con él mi ruego Para que preguie su amor Amor que en el mundo Otro igual no habrá Porque es tan profundo Que por siempre reinará Que por siempre reinará Gracias.